La confesión Entrevista a María Simma María, ¿qué le han comentado? Si han dicho algo, las almas del purgatorio, acerca del sacramento de la reconciliación o confesión. Oh sí, lo mencionan con frecuencia. Están muy tristes de que se haya vuelto tan poco frecuente, que se haya dejado de lado. Es un regalo tan grande el que Dios nos brinda, que Satanás solamente podría querer destruirlo, y creo que lo está logrando. Deberíamos acudir a la confesión, como debería llamarse, con alegría y no asustados o temerosos, como desea Satanás. No hay de qué preocuparse. No hay nada que un sacerdote no haya escuchado ya. Un buen sacerdote sabe muy bien que él mismo, con todo lo que ha aprendido y experimentado, es mucho más pecador que el resto. Para Jesús y para todos los que se encuentran en el cielo, es un gran motivo de alegría cuando llevamos nuestras debilidades y fracasos ante Jesús. Las almas del purgatorio me han contado que no existirían el 60% de todas las depresiones que se sufren en el mundo si se aprovechara este enorme regalo. Muchos especialistas, empresas farmacéuticas y orientadores se quedarían sin trabajo si todos se confesaran regularmente. Nuestro Señor puede salvar y sanar a todos y a todo, según Él quiera, tan solo con pedírselo. Nuestra madre ha dicho, y creo que fue en Međugorje, que la confesión mensual sanaría a Occidente. La confesión no se entiende correctamente. Para la mayoría no resulta difícil diferenciar entre el bien y el mal. Pero otro tema mucho más peliagudo es diferenciar entre lo bueno y lo mejor. La confesión no está solo para confesarnos de haber robado un banco, pues de hecho muy pocos de nosotros robamos bancos. Para la mayoría está para buscar cómo ser cada vez mejores a los ojos de Dios. ¿Qué podría haber hecho durante este último mes para haber sido más santo? Eso es lo que nos debemos preguntar. Y que alguien diga que durante el último mes hizo todo lo que estuvo en su mano para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. La humildad nos trae la más grande de todas las gracias. Jesús regala sus mayores tesoros a los más pequeños de corazón. La confesión no se recuerda repetidamente. La pequeñez que Jesús quiere de nosotros para que Él pueda darnos sus enormes gracias. María, ¿cómo respondería a todos los que dicen, y lo hacen con sinceridad, que no necesitan un sacerdote para confesarse, que no necesitan contarle sus cosas a otra persona, sino que pueden dirigirse directamente a Dios? Si lo que usted dice fuera cierto, los psicólogos y psiquiatras no tendrían tanto trabajo. Tanto las personas más inteligentes como las más sencillas pueden ir al mismo sacerdote, y ambos se quedarían asombrados por los frutos y gracias que surgirían de ese breve y libre encuentro con Jesús. Todos los seres humanos tienen la misma necesidad de confesar sus culpas. Todos esos grupos de apoyo y esas largas e interminables terapias, tan costosas, no serían necesarias si nos acercáramos a Jesús. Y sobre todo, las mayores gracias no nos llegan de ahí, de los expertos y los especialistas, sino solamente de Jesús. Nos dejamos engañar demasiado fácilmente. ¿No cree que Él, que para comenzar nos dio la vida, también es capaz de darnos infinitamente más que las soluciones del tipo, cómo enfrentarte a, de la mayoría de los psicólogos? Dios los bendiga. Muchos de ellos ni siquiera reconocen la realidad del pecado. ¿Y cómo van a poder tratar entonces la realidad del perdón? Viven de un negocio que se perpetúa. Y al no hacer nosotros uso del sacramento de la confesión, a ellos les asegura un coche más grande. Prosperan con nuestros pecados, mientras que Jesús murió por nosotros para conquistar y borrar nuestros pecados para siempre. María, ¿y qué me podría decir ante los que retorcidamente dicen que Jesús nunca nos dijo que teníamos que ir a un confesionario a confesarnos? Es verdad. Les sugiero que acudan a confesarse con un sacerdote en un lugar público, contándole sus pecados claramente. Lo importante es que se digan claramente los pecados. Jesús dijo que nos arrepintiéramos y cuando lo hacemos, Él borra nuestros pecados. Y sólo así Satanás deja de saber de ellos. Ya no puede atraer a esa persona mediante ese pecado o atacarle a causa de la débil o inexistente relación con Dios. Pero quien se encuentra en el confesionario es Jesús, no un sacerdote. María, ¿está usted segura? Le cuento un caso que lo sorprenderá. Una abuela italiana quiso llevar a su nieto de ocho años al padre Pío para que hiciera su primera confesión. No sin motivo, estaba muy entusiasmada cuando llegó a la parroquia. El niño entró a confesarse y salió radiante de alegría. La abuela sabía qué apariencia tenía el padre Pío. Era bajo, gordito, casi calvo, de ojos muy oscuros y de unos 65 años. Aún así, le preguntó a su nieto, dime, ¿cómo era? El niño respondió con mucha calma y con detalle. Oh, era alto y fornido, con ojos castaños y pelo largo y castaño. Tenía alrededor de 30 años. María, ¿está bromeando? No, cosas de este tipo suceden con frecuencia en lugares sagrados y de mucha oración. María, déjeme plantearle un caso hipotético y luego le haré unas preguntas al respecto. Hay dos familias. Ambas viven razonablemente bien y con salud. Una de las familias se confiesa regularmente mientras que la otra no. ¿Existirán diferencias entre sus descendientes? ¿Y si las hubiera, cuáles podrían ser? La primera familia contará con una base sólida para acercarse cada vez más a Jesús a lo largo de las generaciones, mientras que la segunda familia cargará con muchas dificultades que no hubieran tenido si se hubieran confesado regularmente. Por ejemplo, enfermedades y debilidades que podrían haberse evitado. La actitud correcta y penitente de la primera familia se reflejará en la fortaleza y la felicidad de sus descendientes, mientras que los de la otra familia serán más propensos a los ataques de Satanás. María, entonces, quiere decir que quienes son conscientes de su estado de pecado, terminan siendo más sanas que aquellas que no lo son? Sí. Con la humildad que produce la confesión y la oración, y con el amor a Dios que nos viene de ello, hace que crezca una fortaleza y un equilibrio que se manifiesta en personas más saludables. Y esto significa que serán más saludables emocional, mental y físicamente, y que también se extenderá a lo largo de las generaciones. María, entonces, ¿podemos garantizar vidas más sanas a nuestros hijos, nietos y bisnietos con nuestro amor, con nuestras oraciones y con nuestras confesiones? Sí, exactamente. Gran parte de la medicina actual se limita a reparar los daños. Si los médicos actuales, en todos los campos, dedicaran el mismo tiempo y energía a la prevención. La prevención en el sentido que nos indican los diez mandamientos. El mundo tendría sólo una pequeña fracción de las enfermedades que sufre en la actualidad. La medicina preventiva no nos cuesta nada, y sobre todo, nos damos cuenta más claramente de la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Esto no es un juego para Él. Él se llena de alegría cuando estamos llenos de paz y de la felicidad que produce. Dios sólo quiere vernos felices, libres y saludables. María, entonces, ¿puede explicar la función de la contresión y del arrepentimiento en el momento de la muerte? Nos libramos de todas nuestras culpas con una buena confesión. Si es totalmente honesta y si nos arrepentimos de corazón, pero también hay que reparar el daño causado. Aún no quedamos completamente librados de esos pecados. Para obtener la total absolución, el alma debe quedar libre de toda atadura. En el caso de una madre con muchos niños pequeños que está a punto de morir, deberá entregarse hasta tal punto que pueda decir con sinceridad, Dios, te entrego todo a ti, que se haga tu voluntad. Esto puede ser muy, muy difícil. La libertad, mediante el pago de hasta el último céntimo, como dice Jesús en el Evangelio, se da entre nosotros y Dios, entre nosotros y los demás, con una reparación extra y liberándonos totalmente de toda atadura sobre asuntos que no sean los de Dios. María, entonces, ¿estar totalmente libre de todo pecado sería un proceso de tres pilares? Sí. Primero, expiación entre nosotros y Dios. Luego, expiación entre nosotros y la persona a la cual herimos, que también nos implica siempre a nosotros mismos. Y finalmente, la reparación por medio de la oración y las buenas obras. No sólo se debe borrar el pecado, sino que también se debe reparar. María, ¿las personas no católicas y los no cristianos también deben confesarse? Oh sí, ningún sacerdote que desee cumplir las enseñanzas de Jesús puede rechazar a un penitente. Sin embargo, si esto ocurre, sugiero a esa persona que rece por ese sacerdote que le ha rechazado y que mire adelante. No importa quién sea el pecador, qué educación ha tenido o de dónde proviene. Todo lo que necesita es un arrepentimiento profundo por todo el mal que ha hecho. Pronto ese pecador encontrará un sacerdote por voluntad de Jesús. Se lo puedo asegurar. A pesar de que los no católicos no pueden recibir el sacramento de la confesión, realizar una confesión informal, les haría tanto bien a sus almas. Puedo asegurarlo. Cuando un no católico busca esto, Dios le concederá unas gracias muy, muy grandes. El rosario. María, ¿cuál es su opinión con respecto al rosario? ¿Es tan importante? El rosario ayuda a curar las heridas y es también una gran fuente de paz. En especial para aquellas familias que lo rezan juntas. Satanás odia el rosario precisamente por esta razón. Lo siguiente ocurrió el 16 de diciembre de 1964. Enseguida va a darse cuenta de por qué me acuerdo hasta la fecha exacta. Ese día llegué a casa muy cansada, pero vi que tenía una gran cantidad de cartas. Me propuse revisarlas rápidamente y contestar sólo las dos más urgentes. Elegí dos y me di cuenta de que lo que se necesitaba en ambos hogares era un rosario en familia. Y así desaparecería la angustia que experimentaban. Entonces me senté y saqué la carpeta donde guardo papeles y sobres. La coloqué aquí en el centro de la mesa, la abrí y extraje dos hojas y dos sobres. Como acostumbró, comencé a escribir la dirección en los sobres antes de escribir las cartas. Repentinamente escuché un silbido agudo y vi a Satanás parado aquí a mi derecha. Era un hombre moreno y atractivo, de 30 años, que me lanzaba miradas de odio y rabia. Lo ignoré y continué escribiendo las direcciones en los sobres. Luego sentí olor a quemado que me sorprendió. Miré dentro de la carpeta y por la ventana, nada. Luego pensé, hoy no he encendido nada hasta ahora. Debe ser la casa de los vecinos. Pero cuando miré nuevamente hacia la derecha, Satanás había tomado las dos hojas de papel. Las había arrastrado hasta el borde de la mesa y tenía su mano sobre ellas. Había una zona negra completamente quemada sobre la hoja en la que había apoyado su mano y ese era el olor que yo había sentido. En el nombre de Jesús le ordené que se retirara y así lo hizo rápidamente. Terminé las dos cartas y al principio pensé en tirar las hojas quemadas, pero como sólo la cara de arriba de ambas hojas estaba dañada, mientras que la de abajo se encontraba levemente oscura, pensé entonces que sería mejor si se las mostraba al párroco. Me agradeció que no las hubiera tirado porque quería que les estudiar a un laboratorio de física en Innsbruck. En su opinión, era físicamente imposible que se quemara sólo una cara sin quemarse también la otra. Envió las hojas al laboratorio, preguntando si allí podrían hacer lo mismo. Pasados tres meses, el laboratorio las devolvió diciendo que era imposible y que estaba equivocado. Que la segunda hoja no podía haber estado debajo de la quemada. Pero no, yo no estaba equivocada. El original se perdió cuando se quemó mi casa, pero había hecho una foto de las hojas quemadas. La foto la hice cuando la segunda hoja de papel, que estaba debajo, ya se había roto. En resumen, así odia Satanás el rosario. María, ¿qué le diría a aquellas personas a quienes el rosario les parece aburrido e inútil a causa de las repeticiones? La humildad presupone que hablemos sólo de lo que hemos experimentado. Quienes afirman eso es que no han rezado el rosario. La meditación de los misterios, la meditación de la vida de Jesús, nos brinda tanta paz y alegría que Satanás se vuelve loco. María hizo muchas promesas a aquellos que rezan el rosario, y lo hizo por medio de Santo Domingo. Conozco a una mujer que se compró un rosario nuevo, a unos cientos de metros de la iglesia a la que se dirigía a rezar con un grupo numeroso de peregrinos. Cuando se arrodilló en el banco, lo buscó en su bolso, y se encontró que sólo quedaba un puñado de cuentas sueltas, y muchos pedacitos de alambre. El diablo lo había soltado todo para que no rezara el rosario. Satanás odia la paz y odia la curación, y el rosario es extremadamente curativo y un arma muy poderosa contra él. María, ¿alguna vez se le ha aparecido un alma del purgatorio pidiéndole que rezara un rosario con él o ella? Sí, eso sucede. Recuerdo una vez, fue en los años 50, cuando viajaba en tren desde Bluedens. Era uno de esos días en los que había muchos viajeros, así que elegí, como hago habitualmente, el último vagón del tren. Subí y pronto encontré un compartimiento en el que viajaba solamente una mujer. Me senté a su lado. Todavía no me había acomodado cuando sacó un rosario de su bolso y dijo, bueno, aquí hay alguien que rezará el rosario conmigo. Lo primero que pensé fue, si hace lo mismo con todo el que entra, no me extraña que esté sentada aquí sola. Pero, por supuesto, yo estaba muy feliz de rezar con ella el rosario, y en el tiempo que duró no entró nadie al compartimiento. Cuando terminamos dijo, gracias a Dios, y desapareció al instante. Me encontré totalmente sola en el compartimiento, mientras numerosas personas daban vueltas por los pasillos. Solo en ese momento fue cuando tuve el presentimiento de que se había tratado de un alma del purgatorio. Los sacramentales María, ¿qué son los sacramentales? ¿Son importantes para nosotros y para las almas del purgatorio? Sí, son muy importantes y deberíamos usarlos siempre que podamos. Las almas aman todos los sacramentales, entre los que se incluyen el agua bendita, el aceite, la sal, las medallas, las velas y otros objetos. Puedo contar una historia magnífica y muy interesante sobre este tema. Sé de una mujer que le prometió a las almas del purgatorio encender una vela bendita por ellas todos los sábados. Un sábado, su marido le dijo, deja de hacer eso, no tiene sentido, es ridículo, los muertos están muy contentos, no creo que necesiten que enciendas una vela, y no me interesa lo que les hayas prometido. Por supuesto, la mujer se entristeció porque quería cumplir su promesa, aunque no quería desobedecer a su esposo. Entonces pensó, muy bien, la pondré en la estufa y allí no la verá. Colocó la vela en la estufa y cerró la pequeña puerta que, por cierto, tenía una ventanita también pequeña. Salió entonces de casa y al poco tiempo llegó su marido. Cuando estaba a punto de tirar algo, se dio cuenta con sorpresa de que en la estufa había una luz. Así que extrañado abrió la puerta y miró dentro. Para su gran asombro y empalideciendo totalmente, no sólo vio la vela ardiendo, sino seis pares de manos juntas, en actitud orante alrededor. Cerró la puerta y esperó a que regresara su mujer. Cuando llegó le dijo, ¿por qué has puesto la vela dentro de la estufa? Deberías ponerla aquí en la mesa. María, ¿les gusta también algún tipo de música en particular? Sí, les gusta la música sacra y, de forma especial, el sonido de las campanas que convocan a las familias a la iglesia. Así que, ¿nos puede sorprender que algunos laicistas protesten diciendo que las campanas son una invasión a su privacidad? Satanás tiene otro punto más a su favor si las sociedades están tan espiritualmente muertas como para no reaccionar ante estos ataques. María, ¿cómo puede ayudarnos a nosotros y a las almas del purgatorio el agua bendita? Deberíamos tener agua bendita a mano en todos los hogares. Deberíamos usarla con frecuencia, en caso de que algo nos perturbe o si se ha cometido un gran pecado. Deberíamos rociar el lugar con agua bendita. Es una protección poderosa contra Satanás. Las almas del purgatorio piden que haya agua bendita en todas las tumbas, y se congregan y nos ayudan en cualquier lugar donde se utilice con frecuencia. También para discernir si una actividad es demoníaca o no. El agua bendita contestará rápidamente la pregunta por nosotros. Los demonios escapan de ella y vuelve la paz cuando se utiliza. Existen además estudios en la actualidad que prueban que el agua bendita es también una protección contra las radiaciones peligrosas. María, ¿de qué otra forma puede algo bendecido por un sacerdote ayudarnos a protegernos en nuestra vida diaria? Los sacerdotes deberían volver a bendecir más y más. Bendecir los hogares, las cosechas, los automóviles y todas las empresas. No sería mala idea bendecir toda la sal que se utiliza en invierno para mantener las calles libres de hielo. De esta forma se reduciría notablemente el número de accidentes y sería beneficioso para todos. Otras religiones. María, ¿la han visitado almas de judíos o musulmanes? Sí, y están felices cuando se me aparecen, pues comprenden mucho mejor las cosas ahora que antes. Por pertenecer a la iglesia católica, uno puede hacer mucho más por ir al cielo. Pero aquellos que fueron educados de forma diferente y por lo tanto creen de modo distinto y lo hacen a conciencia, también llegarán a ser santos. Debo advertir a todos los cristianos que existen muchos santos también fuera de nuestra iglesia. Recientemente, nuestra madre le mencionó sobre uno de ellos a uno de sus videntes. Cuando la vidente le preguntó quién era la persona más santa de la ciudad donde ella vivía en ese momento, nuestra madre le respondió que se trataba de una mujer musulmana. María, ¿existen religiones que las almas consideren que no son buenas? Existen muchas religiones, y ciertamente hay algunas que no son buenas. En la actualidad, hasta las reuniones de brujería y las sectas, y reuniones que buscan controlar la mente, se hacen llamar religiones. Especialmente estos últimos se hacen llamar cristianos sin pestañear. Pero sus líderes son sólo controladores de mente, hambrientas de poder, y a menudo se encuentran poseídas. Los ortodoxos y protestantes son los más cercanos a los católicos. Ellos creen en Dios y en los diez mandamientos. Sin embargo, los protestantes no tienen devoción por nuestra madre, o al menos no oficialmente, a pesar de que tengo conocimiento de que muchos, hoy en día, rezan el rosario. Si dejamos de lado a aquellos que claramente sirven al diablo, es cuestión de comprobar cuántas verdades enseñan las distintas iglesias. Y puesto que Dios mira lo lleno que está la copa, y no si está vacía, todos los que celebran, y veneran a un Dios bueno, salvador y liberador, también son buenos ante sus ojos. Sin duda, es más difícil para los católicos ser santos a los ojos de Dios, pues tienen acceso a una mayor cantidad de verdad. Incluso si la iglesia hoy en día se encuentra en este estado, asumimos la gran responsabilidad de llevar a Cristo a los demás, y al mismo tiempo podemos hacer mucho por ellos en silencio y con oración, porque contamos con mucha ayuda para hacerlo. Dios espera todo de aquellos que lo han recibido todo. María, ¿hay gente en el cielo que no había pertenecido a ninguna iglesia durante su vida? Por supuesto que la hay. Si una persona vive según su conciencia limpia, intentando amar y servir a su prójimo continuamente, él o ella estará con Dios en el cielo. Dios ama y bendice a aquellos que nunca tuvieron acceso a él mientras estuvieron aquí, pero que igualmente amaron y protegieron la vida, el mayor de sus dones. María, ¿qué deben hacer los miembros de otras iglesias que nunca han aprendido las oraciones de las que hemos hablado hoy para ayudar a sus familiares en el purgatorio? No es cuestión de memorizar las oraciones más conocidas de la iglesia católica. Es una cuestión del corazón. Esas personas deberían dedicarse a extender su amor y perdón por sus parientes y hacer buenas obras por ellos. Solamente con el Padre Nuestro y el Ave María podrán hacer mucho por sus familiares en el purgatorio, y de este modo también recibirán en recompensa su ayuda. Hay que recordar que la única oración que nos dio Jesús fue el Padre Nuestro. Esta oración contiene todo lo que el amor de Dios espera de nosotros. Y siendo así de corto y sencillo, ¿cuántas personas hacen en la actualidad lo que se pide? Pasado un tiempo, sugiero que poco a poco, también echen un vistazo a las demás oraciones. Podríamos decir que las oraciones son simplemente bosquejos de lo que nos tiene que salir del corazón para nuestro prójimo, para nuestros amigos y parientes difuntos. Todo esto no es una cuestión de la mente, sino del corazón. El amor viene del corazón y no de la mente. La falta de inteligencia en sí misma nunca ha matado a nadie, pero la ausencia de amor mata a cada minuto del día y la noche. No nos hacemos santos, ni curamos nuestra alma con la inteligencia, sino con el amor. María, ¿ocurren durante las misas o servicios de otras denominaciones cristianas tantas conversiones como en las misas católicas? Eso depende sobre todo de si los fieles creen que es Jesús quien se encuentra en la hostia consagrada o si se trata de algo meramente simbólico. En este último caso, las conversiones serán engaños y no durarán. Satanás nunca descansa para confundirnos, para apartarnos de nuestro verdadero Jesús. María, ¿existen ciertas iglesias cristianas que han diluido tanto el rito que consideran comunión con Jesús toda comida en la que se parte cualquier trozo de pan? ¿Se producen también conversiones en estos casos? ¿Es realmente importante mantener el rito de la iglesia católica? Sí, es importante. Creo que debe seguirse el rito católico, pero también estoy igualmente segura del amor inconmesurable de Jesús, y por lo tanto, no me atrevería nunca a cuestionar si ocurren o no conversiones en esas otras iglesias. Sin embargo, cuando se vive de corazón y en profundidad, la misa católica es lo más correcto y sanador para el alma, para la mente y para el cuerpo. María, ¿le han dicho algo sobre el Papa, las almas del purgatorio, que no fueron cristianas durante su vida terrenal? Sí, me dijeron que ahora reconocen al Santo Padre como el líder espiritual absoluto de toda la humanidad. María, ¿no cristianos le han dicho esto? Sí, almas de personas que no fueron cristianas durante su vida en la tierra me lo dijeron. María, ¿qué sucede con quienes se unen a una secta? Eso depende sobre todo de por qué lo hicieron y de cómo lo hicieron. Si nacieron en una familia que ya pertenecía a la secta, entonces se les juzgará suavemente. No tuvieron la culpa. No conocieron otra verdad. Pero si un católico o un cristiano ingresa en una secta, sufrirá mucho por ello. Esas personas deberán volver a sus verdaderas creencias antes de morir para librarse de eso. María, he escuchado a muchas personas de mi edad en Estados Unidos, también a médicos que no son creyentes, emplear la expresión, católico en recuperación. ¿Qué opina al respecto? Me enfada mucho y me pone muy triste esta idea. Cuando se ha llegado a este punto, se debe a la acción de Satanás. Si los padres, los profesores y los sacerdotes dejan de enseñar el amor divino y en vez de eso utilizan amenazas y proyectan un sentido de culpabilidad, entonces pueden producirse fácilmente heridas espirituales. Jesús nunca, nunca, nunca acusa a nadie porque él conoce la condición humana mucho mejor que cualquiera aquí presente. Únicamente Satanás nos engaña con las amenazas. Las amenazas han espantado a muchos lejos de la iglesia y nuestra madre constantemente nos dice que debemos rezar mucho por aquellos que todavía no conocen el amor de Dios y que, por lo tanto, se han ido a otro lado. Los responsables de que sus hijos hayan llegado a este tipo de situación deberán rendir grandes cuentas. El Señor tendrá más piedad, en cambio, con la víctima de las amenazas, porque él sabrá de dónde y de quién vinieron.